Se estiman, de acuerdo a lo que nos ha dicho la conferencia episcopal, 45 mil personas de nacionalidades múltiples van a pasar por nuestro territorio y ya se encuentran 25 mil centroamericanos inscritos. Y los días de más afluencia van a ser del 18 al 30 de enero. Y hay instituciones que desde el 14 van a iniciar sus labores preventivas. Costa Rica, al ser país limítrofe con Panamá, también se está preparando para esta actividad. La participación de nuestro país será a través de los así llamados días en diócesis. Esto significa la participación de jóvenes extranjeros en distintas diócesis de nuestro país. Una experiencia de fe, de cultura, de compartir entre los jóvenes. Por otro lado, seremos una de las delegaciones más grandes del mundo por la cercanía con Panamá. En total, aproximadamente, unos 15 mil costarricenses, cerca de 26 mil centroamericanos se han inscrito en la JMJ. Imaginemos el tránsito que podría ser por vía terrestre. Lo que más resalta es la integración del centro de operaciones de emergencia, que ya lo mencionó la señora vicecanciller. Y el concepto de una sala de situación. Este concepto de sala de situación es un concepto de operación 24-7, en donde en promedio por periodo operacional tendremos 15 a 20 personas, representantes de todas las instituciones, monitoreando amenazas, redes sociales, información de trámites que se estén realizando, circulación a través del país, de acuerdo con los planes operativos de cada una de las instituciones. Para esto vamos a utilizar una instalación también de una institución que no está incluida en el plan operativo específico, por lo tanto sumaríamos a 22 instituciones, que es el Instituto Nacional de Seguros. Vamos a utilizar el Museo de Jade como centro de operaciones y como sala de situación, en donde cualquier situación de emergencia nos reuniríamos ahí para la toma de decisiones. Adicional a los dos puestos de mando que van a estar en cada una de las fronteras.